Siempre que yo regreso al centro de detención tengo que tomarme uno o dos días para quitar todo ese trauma y esa vibra que siento después de que regreso a un centro de detención. Normalmente hacemos visitas a un centro de detención una vez al mes, vamos a WEN, a Central Louisiana Correctional Center en Gina, en Basile y en Pine Friday. Y aun cuando voy a Gina, a WEN y escucho los radios, todos esos flashbacks de todo lo que yo viví, se regresan para mí. Son los peores en los que hemos tenido casos de abuso, no solo físico, hemos tenido personas que han fallecido ahí también. Las injusticias que yo he pasado, la injusticia y el trauma que yo he tenido, nada ni nadie lo puede reparar. Me vine como menor, no acompañada y me vine por la ola de violencia que estaba pasando en esos años en Honduras. Y luego a mis 17 años tuve mi primera interacción con migración, donde fui arrestada y trasladada a un centro de migración. En ese tiempo fue en el centro de detención de Basile. Mi experiencia en Basile fue horrible porque en ese tiempo yo pues no hablaba inglés, no sabía lo que me decían. Recuerdo que me traían documentos y yo los firmaba. La comida, el trato para acceso a medicamento y todo era súper feo en aquel tiempo y todavía lo sigue siendo. Entonces, creo que del tiempo que yo recuerdo a mi primera interacción con ellos, ahorita nada ha cambiado. La situación sigue siendo horrible. He estado en tres centros de detención en Luisiana. Estuve en Gina tres meses y medio. El más reciente que estuve fue en el 2022. Pero esta vez me dijeron que me preparara porque no me iba a ir tan fácil del país sin pagar por haber entrado. Estuve dos meses en total en aislamiento solitario y la primera razón fue porque era una mujer transgénero y me dijeron que no podía estar en populación general. Estuve malnutrida y también tenía que tomar agua del mismo toilet donde yo tenía que hacer mis necesidades. El agua se sentía súper pesada y prácticamente daba asco el tener que sentarte en el toilet y arriba del toilet estuviera la válvula donde tenía que tomar el agua. Recuerdo que hubo un momento en el que yo llamé a mi equipo legal y a mi familia diciéndoles que yo ya no quería que hicieran nada por mí, que lo que quería era irme. Que no me importaba si en Honduras corría más peligro mi vida, pero que no quería seguir porque ya no podía estar aislada, sin tener comunicación con nadie por meses, sin poder hablar libremente, sin poder interactuar. Y con todos estos traumas, lógicamente la gente, aunque tenga miedo a regresar a su país, prefieren irse y no pelear un caso porque ellos saben la tortura que están viviendo dentro de ese centro de detención. No sé qué más daño puedan hacer ellos contra mí si desde los 17 años lograron impactarme y lograron traumatizarme a tal grado de que no puedo dormir tranquila pensando que pueden venir a mi casa, romper mi puerta o arrestarme en cualquier momento. Creo que es lo que me llena de fuerza cada día. Que si no voy a, por lo menos yo salgo afectada, voy a lograr alzar la voz hasta donde pueda para que estas injusticias no sigan pasando con la comunidad latina. Gracias.